Música Sé que no entenderás mis palabras Pero me voy, me voy, aún te quiero ¿Dónde dejo? Porque si podés odiarme Pero sé que no lo harás No lo harás Neña, no llores Me tengo que ir Sé que no entenderás mis palabras Pero me voy, me voy, aún te quiero No me dejan porque si podés odiarme Pero sé que no lo harás No lo harás ¡Gerlín, no lloré! Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir ¡Gracias, gracias, gracias!